Dice el contraste en mi pasado Una razón para quererme o para olvidarme Dime es cariño, dime es olvido, si te conviene No llames corazón, lo que tú tienes De mi pasado, preguntas todo, que como fue Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado, preguntas todo, que como fue Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho amor No necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho amor Gracias.